Hola, soy Aire Sánchez, CEO de Auticom y vicepresidenta de la Comisión de Igualdad, Inclusión y Vinculación del Clúster de TIC en Monterrey. Hoy quiero compartirles cómo nuestro clúster está transformando el panorama de las mujeres en el sector tecnológico. A pesar del rápido crecimiento, cambios y transformaciones en la industria de tecnología, la participación de las mujeres sigue siendo un gran reto. Actualmente, solo el 30% de la industria en constante movimiento está compuesta por la participación de mujeres. Hoy, en el clúster de TI, estamos dedicados a cambiar esta realidad con constantes acciones integrales para reducir la brecha de género y empoderar a las mujeres y niñas que éstas se integren plenamente en el campo de la tecnología. Estas acciones comprenden brindarles herramientas de desarrollo profesional y personal como programas de capacitación, mentoría y la creación de conexiones con más expertas líderes en la industria. Con nuestros programas de capacitación, nos esforzamos en fortalecer las habilidades y competencias de las mujeres preparándolas para enfrentar los desafíos del futuro, trabajando de la mano con expertas y expertos que nos van a brindar los conocimientos y técnicas en práctica con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de las mujeres en Monterrey en uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel global, la industria de la tecnología. Además, en el CISOF Monterrey, consideramos que la construcción y el fortalecimiento de la comunidad son esenciales. Por esta razón, organizamos regularmente eventos de networking que permiten la colaboración entre mujeres profesionales que buscan impulsar el sector en la región. En el CISOF nos dedicamos a impulsar mujeres que, como tú, forman parte de este ecosistema tecnológico para que puedan alcanzar su máximo potencial y contribuir a la creación de un entorno más favorable para todas y todos en Nuevo León y no solo ahí, sino en todo México. Es por ello que te invitamos a unirte a nuestra comunidad, marcando la diferencia. Puedes visitar nuestro sitio web, que es www.cisopmonterrey.org, donde encontrarás detalles sobre nuestros grupos de trabajo, eventos, información de interés y los pasos para ser parte del CISOF Monterrey. Te esperamos.